Oye men, llegó el momento de la puerta de nuestra buena gente de Rooms to Go, hay 400 dólares. Oye men, gracias a Rooms to Go que siempre en Rooms to Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta octubre del 2025 en compras con tu tarjeta Rooms to Go con compras mínimas desde solo 599. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuartos, salas, comedores y patios todo lo que necesitas para redecorar tu hogar. Y recuerda, estamos bien cerca de ti, 24 horas 7 días a la semana en nuestra tienda online, búscala mira ahora mismo, Rooms to Go punto PR. Y para más información visita las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales. Yo tengo 400 dólares, tengo aquí a Lipsy, Lipsy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿de qué pueblo viene? De Humacao, de Humacao, Lipsy yo tengo 20 llaves, de la 1 a la 20, una de esas llaves abre esta puerta, quiero que todo el mundo en su casa juegue con nosotros. A ver señora, señora en su casa, de la 1 a la 20, ¿cuál es hoy? Vamos a ver, Lipsy ¿qué número es? La 2, la 2, vámonos con la 2, vente Lipsy abre ahí, buena suerte. Vamos arriba Lipsy, buena suerte la número 2, ¿será la 2? Ay, ay, no, gracias Lipsy por haber participado, próxima participante, venga para acá. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás papá? ¿Todo bien? Sí, ¿de qué pueblo vienes? Carolina. Oye Miguel, ¿cuál es el número? El 10. El 10, dale con la 10, Miguel, vente, dale con la 10. ¿Será la 10? Ahí está, dale con la 10. Ay Miguel. Ay, 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 ay. Ay, no es la 10, gracias Miguel. Próximo participante, ¿su nombre? Kenia. Kenia, Kenia. Kenia, ¿dónde viene? Vegabaja. De Vegabaja. Kenia, ¿cuál es el número? La 19. La 19. Dale con la 19, mi amor, dale. Buena suerte, ay, 400 dólares. Ay Kenia. Ay Kenia. Ay Kenia. Ay, sí. Era la 19, mírala ahí. Era la 19, Kenia. Te acaban de llevar los 400 dólares. Y a rayo Kenia, mira. Kenia, ¿con quién andas hoy? Con mi familia, con mi papá, mi mamá, mi hermano y mi hermana. ¿Dónde estás? Levante la mano. Ahí. Ahí está toda tu familia. Bueno, Kenia, tus 400 dólares. ¡Felicidades! Se llevó los 400 dólares. Gracias Kenia. Anda, se acaban de llevar los 400 dólares. Pensaba que esto seguía por ir para abajo. Ya yo estoy listo. Bueno, mis amigos, vamos a seguir jugando. Quiero jugar con usted en su casa por 200 dólares. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos, ¿cuántos chicles hay, J.D.? A contar, señora, que son 200 en juego aquí en Puerto Rico. Gana, mírala ahí cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos hay? Ok. 6, 4, 1, 21, 7, 8. ¿Cuántos chicles hay? En la de hoy. Ajá, pendiente. Un la bueno, bien bueno, un la bueno. Bueno. Hay menos de 400 chicles. Menos de 400. Hay menos de 400 chicles. Primera llamada, buenas noches. Señora, señor, ¿quién me habla? ¿Heló? Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Sí, del barrio Buenavista, del pueblo de Las Marías. ¿Del barrio Buenavista? La señora Bauza, Virginia Bauza. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien allá? Todo bien. ¿Está lloviendo para allá o no? Bastante. Virginia Bauza, del pueblo de Las Marías. Se escucha la lluvia, por eso le pregunto. Mi amiga de la María. Hay menos de 400 chicles. Hay menos. Y... 373. ¿300 qué? 363. 363. Ay, ay, ay. ¿Será? 363, dice ella. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, hay más de 363. ¿Se van? Se va esto hoy, ya. Se cerró esto. Más de 363, menos de 400 chicles. Llama, llama, llama. ¿Cuántos hay? ¿Ya esto se cerró? ¿Ya? ¿Se lo van a llevar, JD? Facilito, señores y señores. Vamos a ver, ¿cuántos hay? Ay, Dios mío, qué nervios. Vamos allá. Buenas noches. Próxima llamada. Hola. Buenas noches. ¿Aló? ¿Qué? Buenas noches. Próxima llamada. Hello. Vamos. Menos de 400, más de 363. Ariadna, en lo que contestan ahí, este, cántame algo rápido, vine. Nuestra modelo, cántate algo, dale, dale, Ariadna. Que se quede el infinito sin estrellas. La dopa. O que pierda el ancho mar sin mensilidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, piel canela de tu piel se queda igual. Si perdiera el arco iris y las flores, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. El aplauso. Ahí está. Oye, qué lindo canta Adriana de show. Ella es actriz también de teatro. Ya mañana hacemos la actuación. 6, 4, 1, 6, 4, 1, 21, 7, 8. ¿Cuántos? Próxima llamada. Esto se va hoy. Más de 363 chicles y menos de 400. Aunque está fácil, vamos. Se fue, se fue. Buenas noches. Ahí está la llamada. Buenas noches. Hello. Buenas. Sí, ¿quién me habla? Javier de la Ares. Javier. Sí, de la Ares. Javier. Hay más de 363 chicles y menos de 400. Esto yo creo que se va para la Ares. ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? 3, 80. 3, 80. Ay, ay, ay. ¿Será? ¡No! Hay más de 3, 80. ¡Ay! Próxima llamada viene. Se acabó esto. Menos de 400 y más de 3, 80. Dale, que se van. Buenas noches. Próxima llamada. Vamos allá. Hello, buenas noches. Buenas noches. Ajá. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Isabel. Isabel, ¿de qué pueblo es usted? De Río Grande. De Río Grande, Isabel. Esto se va hoy. Hay más de 380 chicles y menos de 400. ¿Cuántos chicles hay? 3, 87. 3, 87. Ay, ay, ay. Última llamada. Ay, Dios mío. Vamos para Río Grande, para Río Grande. Vamos. Isabel, ¿con quién estás en tu casa? Eh, con mi nieta. Isabel. Con mi nieta. Sí. Isabel, gracias por haber participado. Pero te llevaste los 200 dólares. Quédate ahí, quédate ahí. 3, 87, se lo llevó. No enganche, Isabel. Isabel, no enganche. Quédate ahí. Quédate ahí. No enganche. Se llevó los 200 dólares. Mira, 3, 87. Ya yo estoy listo. Nos vamos por la planta. J.D. Jugamos por una iPower de tuplantapr.com. Oye, comenzó la temporada de huracanes y este es el mes cuando se forman la mayoría de las tormentas. Ahora que todo está tranquilo, es el momento para preparar tu familia y no dejarlo para última hora. Consigue tu generador inverter, súper silencioso, en tuplantapr.com. Esto es bien fácil. Tienen que entrar ahora a la página, Alex, o si no llamar al 251-3131. No tienen que salir de su casa porque se la llevan a la puerta de su hogar sin costo alguno. 6-4-1-21-7-8. 6-4-1-21-7-8. Primera llamada de la planta. Hello. Buenas noches. ¿Van a participar? Sí. Mi amigo, baje el televisor, bájelo completo. Escúcheme por el celular. Un momento. Mi amigo, baje el televisor, bájelo completo. Que es de lejos, ¿eh? De lejos. Sí. Sí. No, estoy de cerca. Ah, de cerca. Pues está bien. Dime ahora. ¿Su nombre nuevamente? Rubén. Rubén Agosto. Rubén, ¿de dónde? De aquí, de San Juan. San Juan. Rubén, 20 cajas. Una sola caja que tiene el logo de tu planta PR.com. Rubén, de la 1 a la 20, ¿cuál es la caja que tiene el logo? Para mí. ¿Cuál? ¿Cuál? La 4. La 4. Ay, Dios mío, será. La 4 a la 1. Ay, Rubén. La 4 a la 2. Ay, Rubén. Y la 4 a las 3. No. Gracias, Rubén. Próxima llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Próxima llamada. Viene. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, papá? ¿Todo bien? Bien. ¿Quién me habla? Javi. Javi es de la R. Javi. Sí, Javi de la R. Javi. 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 De la 1 a la 20 menos la 5, ¿cuál es? Menos la 4, disculpa, menos la 4. La 5. ¿La 5? Ay, Dios mío. Sí. Ok. Javi a la 1. Se va a parar. Javi a la 2. Se va. Javi a la 3. Sí. Míralo ahí. Era la 5. Míralo ahí. Era la 5. Míralo ahí. Muchas felicidades. No enganche. Estamos regalando hoy todo. Todo se va. Todo se va. Todo se va. Como pan caliente. Todo se va. Ay, 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 ay. Tía, de antre. Mira quién está cantando. Me importa. Mira, la están pasando bien. Canta, canta, Adriana, canta. Sigo cantando. Y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela. Que me llegan a desesperar. Me importas tú. Y tú, y tú. Y nadie más que tú. El aplauso para Adriana. Eso es. Nuestra invitada. Nuestra modelo. Que va a estar con nosotros toda esta semana. ¿La está pasando bien, Adriana? Demasiado bien, de verdad. Perfecto. Y ya yo estoy listo. El más que sabe. Nos vamos con el finicuazo, Jadie. Repartiendo sabiduría, señoras y señores. Aquí está el finicuazo. El finicuazo. Yo tengo aquí Rubén. Preséntame aquí con todos los que andan. Cuéntame. Saludo. Saludo. Sí. Mi nombre es Rubén. Aquí tengo a mi madre y mis suegros. Tu mamá y tu suegros. Y mi suegros, seguro. Josefina, tu mamá. Josefina al cuadrado. Josefina también, Josefina. Y Carlos, el esposo de Josefina, tu suegra. Correcto. Muy bien. Qué bueno que están con nosotros. ¿De qué pueblo vienen? Venimos de Lares. También. Muy bien. Qué bueno. Bueno. Finicuazo. Parece que vino la huevo escolar de Lares. La gira. Bueno. Finicuazo. Tengo aquí a la familia. Que anda con su mamá y con los suegros. Por cada una que ustedes le contente correctamente a Finicuazo. Yo le voy a dar 20 dólares. ¿Preparados? Estamos ready. Preparados. Pueden consultar entre los cuatro. ¿Ok? ¿Por qué? Primera pregunta. Está buena. ¿Por qué el helado se derrite? Finicuazo. ¿Por qué el helado se derrite? Mira, Alex. La textura del helado se vuelve más agradable al paladar. Cuando entre el 50, el 0 y el 50% de los cristales de hielo se han derretido. Precisamente por su elevado contenido de agua. Y la rápida descongelación de los cristales del hielo que soportan su estructura. Se derrite el helado, pues, por la temperatura. Rubén, ¿es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿cierto o falso? Es cierto. Tiene 20 ya. Muy bien. Pensaron bien. Familia, ¿en qué lugares pueden vivir los ratones? ¿En qué lugares pueden vivir los ratones? Mira, Alex. Los ratones son animales muy resistentes. Que pueden vivir prácticamente en cualquier hábitat. Desde bosques tropicales y praderas desiertos de climas áridos. Los ratones pueden vivir en cualquier parte prácticamente hasta en tu casa. Chicos, familia, ¿eso es cierto o falso? ¿O vivirán en ciertos sitios específicos? Yo no sé. ¿Qué Finicuazo nos quiera coger de bobo aquí? Falso. 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 Finicuazo, intrúyanos. Es cierto. ¡Ay! Es muy bien en todos lados. Ratones, Chacho, se meten donde quieran. Donde sea encuentras un ratón. Bueno, vamos con el otro. Como dice la canción, de cualquier maya sale un rato. Exacto. Próxima. Este está bien interesante. ¿Cómo respiran las mariposas? ¡Uh! Esa pregunta está bien profunda. Finicuazo, ¿cómo respiran las mariposas? Mirale, en vez de pulmones, las mariposas tienen espiráculos. Que son una especie de minúsculos agujeros que los lepidópteros cuentan en su cuerpo. Estos hoyos son los que facilitan el paso de oxígeno hacia la tráquea. Unos orificios por los que entra el oxígeno. ¿Eso es cierto o falso, muchachos? Cierto. Cierto. Finicuazo. Es cierto. Tienen 20 más. Muy bien eso, ¿eh? Próxima. ¿De qué color son las cebras? ¿Negras o blancas? ¡Diantre! ¿De qué color son las cebras? Félix, está buena. ¿Negras o blancas? Mira, Alex, la respuesta hemos de buscarla en la embriología. Puesto que estos animales ya vienen al mundo con el patrón blanco y negro que les caracteriza. El estudio de embriones de la cebra aclaró las cosas. Las cebras son de color blanco y en algún punto del proceso embrionario comienzan a obtener la melanina en las partes que acabarán siendo sus rayas negras. O sea, que realmente son blancas. Son blancas. ¡Diantre! ¡Qué profundo eso! Eso yo lo quiero saber. Eso aquí, por lo menos, ¿alguien lo sabe? Nadie lo sabe, ¿verdad? Ok. Rubén. Cierto. Cierto. Finicuazo. Es falso. Las cebras son negras y van perdiendo su melanina según van creciendo. ¿En serio? Justo antes de nacer, pues ya tienen sus rayas blancas añadidas. No sé, no sé si sigue estando porque después María no sé si está, pero en la Marquesa había un mariposario muy bonito. ¿En la Marquesa? Muy impresionante, sí. Muy, muy, pero muy impresionante. Y en Casapueblo también allá en la Junta sí también hay un mariposario. Hay que verificar, hay que verificar. Sí, hay que verificar. Súper. Bueno, vamos con la próxima. ¿De qué están hechas las alas de las mariposas? ¡Diantre! ¿De qué están hechas las alas de las mariposas? Finicuazo, intrúyanos. Mira, Alex, las alas de las mariposas y las polillas no están cubiertas de polvillo o polen como la gente piensa. En realidad se trata de escamas, estructuras que se corresponden a setas o pelos modificados. De ahí se origina el nombre de lepidópteros, alas con escamas, para diferenciarse de otros insectos. ¿Eso qué dice Finicuazo? ¿Eso es cierto o falso? ¡Diantre! ¡Qué difícil es esta esa! Rubén. Falso. Falso. Finicuazo. Es cierto. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Era cierto, nos cogió de bobos a todos. Próxima. Chicos, ¿por qué tenemos pelo en la piel? ¿Por qué tenemos pelo en la piel Finicuazo? ¡Instruyanos! Mira, Alex, muchas personas consideran que los vellos del cuerpo son molestos y poco estéticos. Ajá. Sin embargo, cumplen diferentes funciones en el cuerpo humano, como lo es el aislamiento de las temperaturas, la protección del organismo. En términos generales, la función principal del vello es aislar la temperatura del cuerpo porque sirve como una barrera física entre el aire frío y la piel. ¿Eso es cierto o falso, familia? Cierto. Cierto. No me tiembla porque estoy calientito. ¿Eso es cierto o falso? Es cierto. ¿Tienen 20? Muy bien. Eso es. Próxima. ¿Por qué respiramos por la nariz? ¿Por qué respiramos por la nariz Finicuazo? ¡Instruyanos, maestro! En primer lugar, la importancia de respirar por la nariz está en el hecho de que es la forma de calentar el aire antes de que éste llegue a los pulmones. La nariz es el órgano encargado de regular la temperatura del aire que inhalamos para impedir así que éste llegue demasiado frío y pueda provocar enfermedades respiratorias. En adición, los pasajes nasales y otras partes del aparato respiratorio están protegidos por pelos diminutos llamados cilios que se encargan de filtrar el polvo y otras partículas que entran en la nariz. Y adiantre. Muchachos, finito ahí ha hablado, pero ha hablado, pero yo no sé si eso sea cierto o falso. No sé, ustedes son los que saben. Falso. Falso. Finicuazo, entrúyanos. Es cierto. ¡Ay, no! Eso es bien interesante porque cuando uno va a la montaña nevada, si está respirando por la boca, se siente mucho en el cuerpo. Sí, es cierto. Y no, y te seca todo el área. Seca todo. Y es bien difícil respirar. Vamos con la otra, muchachos. Que los 60 pesos entre 4, esto está malo la cosa. Ok. Los perros nacen sordos y ciegos. Los perros nacen sordos y ciegos, finicuazo. Mira, Alex, los cachorros nacen, ciertamente nacen ciegos y sordos, con sus ojos y oídos sellados. Esto generalmente ocurre porque cuando los cachorros nacen, sus cerebros no están completamente desarrollados, a diferencia de otros mamíferos, que tienen periodos de gestación más largos. Los oídos comienzan a abrirse poco después de que lo hagan los ojos, generalmente entre los 14 y los 18 días de edad. Interesante. O sea, que nacen, usted me dice que nacen sordos. Nacen sordos y ciegos. Cierto. Cierto, dice Rubén. Maestro. Es cierto. Tiene 20 más. Muy bien. Última pregunta. ¿Dónde está ubicado el hígado? Finicuazo, intrúyanos. Mira, Alex, el hígado está situado en la parte superior izquierda abdominal. Debajo del diafragma y por encima del estómago, el riñón izquierdo y los intestinos. El hígado es un órgano de color marrón rojizo que tiene múltiples funciones. ¿En dónde está aquí? La última pregunta. Sí, en el lado superior izquierdo. Izquierdo. Finicuazo, última pregunta. Sí, superior. Última pregunta. Falso. Falso. Ellos dicen que es falso, Finicuazo. Es falso. Tiene los 100 dólares. Eso. Está ubicado en la parte superior derecha. Derecha, por supuesto. Familia, se llevaron los 100 dólares. Muchas felicidades. Vengo por ahí con el Open Time Show. Vengo allá, vengo rápido. Melotero, 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 la bola.